No puedo más que seguir reclamando que este debate se torna ilegítimo. Algunas consignas que escuchamos a lo largo de toda la jornada y que queremos rebatir. Y la primera voy a citar a Kant, ni más ni menos, en su crítica de la razón dice Toda persona es un fin en sí mismo, no puede convertirse en un medio para la felicidad o la realización de otra persona. ¿Y por qué esta cita? Justamente de alguien que es objetivo a la máxima expresión. Porque tanto peleamos las mujeres para que no seamos cosificadas y tanto seguimos luchando que ahora estamos determinando que algo de lo que somos capaces como gestar y que no somos la única responsable sino que hay dos responsables, un hombre y una mujer. Y de lo único que somos dueños, este hombre y esta mujer, es del acto sexual que va a dar gestación a un nuevo ser que es independiente de ambos. Tantos peleamos porque no se nos cosifique y estamos queriendo cosificar a una persona que es distinta a nuestro ser. Lo segundo, presidente, nos tildaron de antiderechos a todos los que no compartimos esta normativa. Antiderechos porque no defendemos y no nos interpelamos a todos aquellos que niegan la legislación vigente, que niegan la biología, que niegan la ciencia. ¿Quiénes son los negacionistas? ¿Los antiderechos que creemos que esta no es la ley necesaria para la Argentina? ¿O todos los que desoyen a la ciencia, a la biología y a la legislación argentina? ¿Cómo es? Después escuché durante toda la jornada que el problema de las mujeres, de ninguna manera, la mujer sola no gesta. No hay forma, este es un problema social. El hombre y la mujer no es un problema de las mujeres, es un problema social y es un problema del Estado. Que el Estado debió llegar a tiempo, prevenir, no curar, prevenir para evitar erradicar. Y lo que estamos haciendo ahora es una solución más simple. En lugar de eso, presidente, me encantaría que estén los efectores de salud que tanto dicen en los barrios, dando capacitaciones a las mujeres para no quedar embarazadas. O pastillas anticonceptivas que no estén vencidas. ¿Por qué eso pasa hoy en Argentina? Entregan cajas de pastillas anticonceptivas vencidas. Y se creen que por la moral... Sí, eso pasa. Si quieren las llevo a donde se entregan, a los efectores de salud. Y son derivadas por el gobierno nacional. Es que es increíble que no sepan la realidad si se dicen militantes de los barrios. Si se dicen militantes, tienen que conocer la realidad. Vaya redondeando, diputada, por favor. Sí, presidente. Insisto, no hubo debate, nos tienen que escuchar. Otra cosa que nos tildan y quiero desmitificar, que todo el tiempo nos tildaron de dogmáticos y que seguimos preceptos de la fe. La verdad que quienes trajeron la religión son aquellos que nos critican. Ninguno de nosotros que estamos en contra de esta legislación nos avalamos ni en la Biblia, ni en la Torá, ni en el Corán, ni en ningún texto sagrado. Y me encanta ver cómo nos critican desde ese lado, pero a la hora de sacarse una foto con el Papa o de pedir una audiencia salen todos corriendo, ¿no es cierto? Eso es lavar la conciencia. Y lo segundo, cuando el Estado entra en crisis, porque bastante seguido en Argentina entra en crisis y la política entra en crisis, lo único que sostiene la institucionalidad y la fragilidad social son los templos, son las iglesias. Esa legitimidad de los curas, de los sacerdotes, de los pastores evangélicos que dan de comer, que acompañan, que la pandemia estuvieron trabajando mientras los empleados públicos estuvieron en tu casa. Ellos estuvieron donde había que estar, en los barrios, donde dicen que conocen y parece que no saben que conocen, que existen. Redondez, diputada, por favor. Sí, ya termino, Presidente. Lo otro, y directamente de lleno, quiero preguntarle, si esto es una cuestión sanitaria, ¿por qué este proyecto no pasó por presupuesto? Las provincias son las que tienen que asegurar el cumplimiento de esta ley y no pasó este proyecto por la comisión de presupuesto. ¿De dónde sale? Al principio de la pandemia no había 5.000 camas en terapia intensiva, no había respiradores. Se llena la boca hablando de que hay ministerio. Pero si estamos en crisis, si la salud es un desastre, si no podemos prevenir nada, ¿de qué hablan que es ministerio? ¿Para qué? ¿Para achicar las partidas presupuestarias? De verdad que hay un doble discurso y no nos podemos enamorar, no nos podemos enamorar... Sí, Presidente, insisto, no hubo debate. No nos podemos enamorar del relato. El relato que sea para los medios. Para nosotros tratemos de igual, igual, de interpretar qué estamos hablando. Presidente, no hay aborto legal porque... Me dejan terminar, yo escucho a todo el mundo. Silencio, por favor, dos minutos. Termine, por favor, diputada. Bien, no hay aborto legal porque esta ley nunca será legítima de acuerdo a nuestro derecho. No hay aborto seguro porque el riesgo estará siempre y las consecuencias para la mujer psicofísica están de por vida. No es gratuito, es mentira, porque lo pagamos todo, lo paga el Estado. Por último, mi voto, mi voto, mi voto, mi voto, Presidente, es para todas las mujeres que hacen patria. Para la mayoría argentina que no se representa en una minoría de un color determinado que grita mucho pero hace poco. Para todas las mujeres argentinas que todos los días empatria. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada.